Anécdotas en Fulbo al Instante. Héctor Bracamonte recuerda sus increíbles historias en el fútbol ruso, la vez que lo retaron por cortarse el pelo cuando estuvo a punto de protagonizar un clip junto a Natalia Oreiro, el día que apuntó con un arma en la cabeza al presidente del club y las jodas a su compañero brasileño. En Rusia ustedes decían Pushkin. Me decían Pushkin también porque tenía el pelo largo y usaba las patillas, entonces... Pero un día se lo cortó y se enojó mucho el presidente del club que había hecho un negocio millonario a raíz de... con ustedes, ¿no es cierto? El merchandising. Pero mira que viene. No, estaba... también un día igual que este, me lo corté al pelo, pero más corto todavía. Rapado casi. Sí, rapado, como lo tenía acá en Argentina. Y llegué al club y el presidente me dice, ¿qué haces? No está el pelo, no lo podía creer. Me lo corté. El día del partido, me lo corté, sí. Peluca, bufanda, almanaque... Muñeco. No, muñeco no, pero era todo el muñeco. ¿No te ha avisado? No, no, ¿qué va a avisar? Y yo tampoco avisé que me iba a cortar y tampoco tenía por qué. Decime que se hizo con peluca la cancha. No, 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 fui así pelado, ya está. No había alternativa. Y se vendían las cosas con pelo. ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Está bien. Así que ahí quedó. Y bueno, y después renové el contrato ahí a los dos meses. Y una de las cláusulas era que no tenía que cambiar la imagen sin el permiso del club. Pero hoy fue un boom tuyo. Me dejaste otra vez el pelo largo. Me dejé otra vez el pelo largo y era una de las cláusulas de no cambiar la imagen. Era la peluca del ropero, ¿verdad? Si me pasaba a mí me dejó la barra mucho, me la corto una vez por mí. Sí, había un contrato por 10 años. Era muy importante. Le quiero decir, este señor estuvo a punto de protagonizar una novela con Natalia Oreiro para Rusia. ¿Esto es cierto o no? Sí, sí, sí. Esa es la que tenía que mantener. ¿Eso es la ufa? ¿Eso es lo que había visto también? Sí, podía ser la barba, la podía sacar. Perdón. No, fue eso. Era una coproducción o una producción rusa que estaban buscando como el protagonista masculino. Era un futbolista argentino que iba con su mujer que era Natalia Oreiro. Claro, ya ella es estrella. Entonces, sí, sí. Y bueno, llamaron al club que querían hacer, que querían que yo fuera el... El casting. El galán. No, no. Querían que yo fuera vos. Sí, porque como hablaba ruso y tenía que hablar primero español y enseguida empezar a hablar ruso, era ideal. ¿Ideal? ¿Y de actuación? ¿Y de actuación? No, bárbaro. Bárbaro, sí. ¿Sí? Sí, desde chiquito yo... No, no tengo ni idea. Esto pasía todo, ¿viste? Pero, ¿cómo iba a arrugar eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eugenia, por favor, te pido. Entonces, llegó el libreto, fueron a hablar al club y el presidente lee el libreto y las exigencias de la cosa. No se podía, tenía que estar muchas horas grabando. Me liberaban jueves, viernes y domingo. Entonces, yo tenía que entrenar dos días y jugar, viste, y eran tres meses de grabaciones. Y yo decía que sí, pero no me dejaron. Y la otra, que era que el presidente del club era un tipo que arreglaba partidos, estaba en las apuestas, era mafioso, que era como que se veía él, o sea, el jugador. Y bueno, entonces no me dejó hoy, no pudimos hacerlo. Bueno. Se quiso cuidar. No fui tan sencillo de dejarle, dale, me gustaría. ¿Y llegaste a tener charla con Noreiro? No, porque cuando vino, no concordamos, pero fue a casa la maquilladora y la productora fueron a casa, salieron a pasear con mi mujer. ¿Hizo finalmente la tira? Sí, la hizo con un ucraniano. Ah, qué traidores. ¿Pero jugar de fútbol o era actor? No, no, era actor. Aprendiste a manejar hace poco. No sé manejar. No sé, perfecto, no aprendiste. Y en Rusia usabas bici y todos tenían autos emocionantes. Un día me compré el X6 y le dije a los muchachos, el X6 si no sabe manejar, me compré un X6, mañana traigo el X6. Y caí, estacioné la bici, entré medio del X6 y las BMW y le había puesto en el paragolpe, en el guardabarro, con cinta. X6. Y yo estaba a cinco minutos, ese fue en un pueblito y me iba en bicicleta, tenía una montañita brava, pero estaba bueno. ¿Nunca subiste manejar o no tenías más? No, no, no. ¿Y automático? Sí sé, no me gusta, no me siento cómodo, automático, no automático, soy bastante irresponsable para tener esa responsabilidad. Está bien. Un bohemio, es un jugador. Un personaje espectacular. Primer equipo donde, jugaste en tres equipos en Rusia, primer equipo ¿cuál fue? Fue el Moscú, que estuve seis años, que fue donde tuve todas estas anécdotas ahora. Y después fui a Chechenia dos años, que bueno, que ahí también fue una experiencia atrás de otra. Y el último año fue en Rostov, que me llevó, yo ya me venía para Argentina. El presidente que me llevó el primer año me pidió que vaya al equipo donde estaba él el último año. ¿Usted sacó una ametralladora frente al presidente del club? No, bueno, no fue tan así, el que la sacó fue mal, la inseguridad. Ah, bueno, qué fuerte, ¿no? Pero en Rusia parece que la sacó en Rusia común. En Rusia parece que la sacó en Rusia común. El primer día que yo llego a Terec, me van a presentar al presidente del club, que es el presidente de la república. Entonces, bajo del avión, bueno, prensa ahí, qué sé yo, y salí a la residencia del presidente. Nos pusimos a hablar y el segundo equipo fue el día anterior. Jugaba justo el segundo equipo y dice, vamos a ver el partido del segundo equipo. Bueno, vamos. Dice, venís en mi auto. Bueno, entonces salimos, vamos, ascensor, este tipo va con 70.000 personas alrededor, un protocolo de seguridad increíble, y vamos al auto, vos subí al acompañante. Ha sido un tipo bastante democrático. Y callate. Voy a la parte del acompañante y él se sube a manejar, maneja él, su auto. Y dos seguridades atrás. Salimos, empezamos, hola, ¿te gusta la música? Sí, pum, música chechena, todo el volumen, a 200 por las calles, a 200 que van abriendo el camino. A mí no me gusta la velocidad, no me gustan las armas, no me gustan nada, así, cinturón de seguridad, no hace falta. Sí, hace falta, le digo yo. Y en un momento me pasan algo, por acá arriba uno de los seguridades, hablaban entre ellos, hablan checheno, guala, guala. Me pasa una cosa grande, dorada, de oro, con piedras incrustadas, era una metralleta de oro. ¡No! Yo con la metralleta así, él manejando acá, imagínate. Y atiné a meterle el dedo en el coso, y el seguridad de atrás me levanta la metralleta y me dice al presidente, no se lo apunta. ¡Chan! ¡Ah, está bien! Digo, ¿pero esto es de verdad? Y el presidente se empieza a reír un poquito, sí, claro, agarra así manejando, el cargador de la metralleta, me muestra las balas y lo vuelve a meter. Como si hubiese metido tercera, ¿viste? Mientras daba un sorbo al vodka, ¿no? Y yo le digo, pero casi te mato, ¿quién me iba a pagar después? Y dice, la nada revelable, ¿viste? Claro, la preocupación era esa. Cuando lo apunté, de atrás, ¿viste? Salta, no, esa cosa que este gatilla, un tipo que sobrevivió a 17 atentados lo mata un jugador. El volumen de la cama, que lo mató, mirá vos. Increíble. ¿Pero cómo te van a dar una metralleta cargada? Pero yo le decía, odio los armas, no, no, una cosa increíble. Y que vivía al límite, un hombre que vivía al límite, indudablemente. Y él es el presidente de la República Chechena, él tiene bastantes enemigos, y ya te digo, tuvo hasta el 2004, que se sabe, creo que 17 atentados a los cuales sobrevivió. Tiene cicatrices por el cuerpo, por... Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué lindo, qué lindo! Incluso su papá murió, él estaba recuperándose de un atentado en Moscú, y su padre muere en un atentado. Él empieza con 29 años a manejar la República. ¡Guau! ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante! Un tipo multimillonario, con una cantidad de autos... Y era muy amigo tuyo, te invitaba siempre. Sí, sí, sí. Él y el segundo teníamos muy buena relación. Y tenía los 50 mejores soldados, de los cuales el jefe decía que yo era el hermano mayor de él. Tenía 32 años, era el jefe de los 50 soldados mejores de Rusia. ¡Qué rigidez! Un tipo a un metro noventa. ¿Y la ciudad? Sí. ¿Le decías que estaba lleno? Es nueva, es nueva la ciudad. Fue destruida en el 2005, y está reconstruida este tipo con Putin. De la mano de Putin, reconstruyeron la ciudad, acabaron con la guerra. Y mucha seguridad, muchas armas. No, no, constante. La ciudad es cada 100 metros militares. ¡Qué bravo! ¿Y no te daba miedo? ¿Estabas un poco intranquilo? ¿Tomabas algún psicofármaco o algo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, nos ha pasado de tener un atentado ahí cerca, de estar durmiendo a la siesta y sentir una explosión. Ni le conté a mi mujer esto en su momento, hasta que no me fui del equipo, porque si no, no volvíamos. Vivíamos en otro lugar, no en el lugar donde jugábamos. ¡Ah, claro! Vivíamos en la parte de Moscú, y viajábamos a jugar. Pero durmiendo a la siesta, nos despertó una pequeña explosión, y dije al cameruné que estaba conmigo, digo, es una bomba. Abrí la ventana así, y salió un humo para acá, y toda la gente yendo para allá, era un tipo que quería entrar ese día, el día del partido. ¡No! ¿Escondiste los botines y los pusiste a la venta? Ah, no, sí. Pobre Mauricio. ¡Pobre! Era un brasilero, que teníamos muy buena relación, pero muy despistado. Muy despistado, siempre se olvidaba de las cosas. Y un día se olvidó en un partido mistoso, vamos, jugamos, y cuando vamos, y yo en mis tenis, y dicen mis zapatillas, me olvidé de las zapatillas. Bueno, a ver si qué le va a hacer. Me olvidaste, ya está. Volvimos al hotel, los hoteles que tienen negocios, todo ese, a los 15 días, les llegó una encomienda para Mauricio. Bajó una sola zapatilla. ¿Cómo? Entonces, siempre me apuntaban a mí. Claro. La que sobozo, sobozo, ¿por qué me apuntan a mí? ¿Qué sé yo? Bueno, y vos te voy a comprar un par de zapatillas. Vení, vamos. Vamos al negocio de... No, no, no se volvió. Vamos, vamos. No, no. Bien, te la jugás. Y lo llevé. Digo, elegí una zapatilla y te la compro. Y ha habido, antes de hablar con el negocio, digo, ¿te pago 5 euros y me dejas poner esto en el mostrador? Y le puse esta mierda 5 euros y él estaba afuera del costo y dice, ¿será que son mis zapatillas? Así que fui, aquí ya querés, listo, fui, se las compré, se las compré. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activá la campanita para más videos. Además, seguinos en Instagram, fulbo.alistante. ¡Suscríbete al canal!